Música Si bailan como tu, que te enunas la raza, pero no quieres escucharte Si把me como tu, que te enunas la raza, pero no quieres escucharte Si bailan como tu, que enaugo no te dice, no me siega de enamorarte Tú no quieres asustar, que te hagas ardiendo Tú no voy a olvidar, que me voy en mi centro A partir de ahí, me voy a dar los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelva nunca más No quiero que te vayas a enseñarte A partir de ahí, me voy a dar los ojos a mi corazón Para que nada que viva aquí con ustedes Ya me voy a dejar de ahí Yo me dejé que más nada se traer Y ya no puedo olvidar A partir de ahí, me voy a dar los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelva nunca más No quiero que te mire y vuelva nunca más No quiero que te mire y vuelva nunca más No quiero que te mire y vuelva nunca más No quiero que te mire y vuelva nunca más No quiero que te mire y vuelva nunca más Y aunque no quiero que te mire y vuelva nunca más Y a partir de ahí, me voy a dar los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelva nunca más Ya no puedo olvidarte No quiero que te mire y vuelva nunca más No quiero que te mire y vuelva nunca más